Dicen y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430, ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders, corredor de seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930B, local 1, Fono 672-235010, Coyhaique, presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como todos los días en este horario, listos y dispuestos a informarnos a través de www.radio45sur y por supuesto también nuestras emisoras asociadas en Radio Paraíso en el 90.9 y Sol Austral de Chile Chico en el 97.7. Vamos de inmediato a las noticias, vamos a partir por la Ciudad del Sol precisamente donde ya fue notificado el alcalde del reemplazo de un concejal que nunca ejerció sus funciones. El Tribunal Electoral Regional determinó revisar este tema y acaba de comunicarle a Ricardo Ibarra que será Teresa Aguilar Aguilar, quien se va a instalar en el Consejo Municipal de Chile Chico. Esto fue lo que señaló el Edil tras enterarse de esta decisión del Tribunal Electoral. Me llegó la noticia de la resolución del Tribunal Electoral Regional respecto a la presentación que se hizo para que asuma su caro concejal la señora Teresa Aguilar, que había sido electa concejal en tercera mayoría, pero por la ausencia reiterada por más de un año del concejal electo Eduardo Saldivia Miranda, se presentó el recurso en el Tribunal Electoral y gracias a Dios finalmente falló el favor de la señora Teresa y que pueda asumir. Bueno, se trata de una persona bien conocida en Chile Chico que fue candidata en la última elección municipal con el patrocinio, con el apoyo del Partido Socialista, sin ser, digo ella, militante, pero su llegada al Consejo Municipal fue valorado por el actual alcalde Ricardo Ibarra. Destacar que finalmente una persona que se merece todo el respeto, todo el cariño, asuma como concejal en este cuerpo colegiado y en segundo, desearle la mejor de la suerte y en segundo lugar también mostrar la irresponsabilidad de quienes son electos y que la gente confía en ellos, que no asuman realmente su responsabilidad, que le corresponde con la ciudadanía. Más allá de eso, desearle la mejor de la suerte a la señora Teresa y que sea un aporte en el Consejo Municipal para el desarrollo de nuestra comuna. Bien, pues de esta manera entonces debiera regularizarse el funcionamiento del Consejo Municipal de Chile Chico con la incorporación y validación a través del Tribunal Electoral Regional de Teresa Aguilar Aguilar como integrante de ese cuerpo colegiado. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir hasta Puerto Aysén, donde tiene sus oficinas el Servicio Nacional de Pesca, Cerna Pesca, que ya está coordinando acciones conjuntas con otros servicios públicos para realizar una rigurosa fiscalización en época de Semana Santa, sabido es que aumenta el consumo de productos del mar y la contingencia hoy día obliga a ser extremadamente cuidadosos debido a la presencia de este fenómeno en gran parte del litoral de Aysén. Christian Hudson, el director regional de Cerna Pesca, nos entrega detalles de lo que fue ya una primera reunión de coordinación. Generamos una agenda general de trabajo para abordar esta temprana Semana Santa, con foco fundamental en obviamente el control de la acreditación de origen legal y particularmente de la prohibición que emitió salud a la extracción de recursos afectados a marea roja. Y por lo tanto subdividimos dos procesos de acción, uno asociado a las áreas de operación pesquera y puertos y otro asociado a las vías carreteras y de movimiento de productos. Fundamentalmente el movimiento de productos hacia el consumo regional se realiza a través de las vías de conectividad marítima y por lo tanto estamos agendando una cartera de trabajo asociada a cada una de las recaladas de los tres puertos más importantes, Chacabuco, Cisne y Melinca, a objeto de poder detectar e interceptar la presencia de algunos de estos recursos prohibidos. Bien, pues y el propio Christian Hudson, el director regional de Cerna Pesca, reiteró que todo lo que llegue a comercializarse va a contar con la debida certificación, pero también llamó a la comunidad a ejercer un fuerte control social para evitar la comercialización de productos sin esa autorización. En primer término, preocuparse y ocuparse de adquirir productos de lugares establecidos que permitan acreditar el origen legal y este año en particular tener mucha preocupación respecto de aquellos recursos que pueden estar afectos a marea roja y que cuenten con los certificados de salud correspondientes. Bueno, eso es fundamental. Cuando usted vaya a una pescadería, más allá de que puede ser su casero o su casera y saber que ahí siempre se cumple, es ideal pedir que le muestren el certificado de autorización validado por el Laboratorio de Marela Roja de Puerto Aysén, porque esa es una garantía de que usted puede comprar con absoluta tranquilidad. Si pasa su amigo de siempre golpeándole la puerta, ofreciéndole cualquier producto del mar así a la chilena, mejor no se arriesgue, mejor no se arriesgue porque hoy día los niveles de toxicidad, de veneno paralizante por marea roja están altísimos y no quiero ser alarmista, pero a veces basta consumir un chorito, una almeja o cualquier producto para perder la vida. Vamos a cambiar de tema. En Puerto Aysén también ayer se produjo un incidente en el sector del taller de mueblería de la cárcel de esa ciudad, donde hubo una riña y cinco internos resultaron con lesiones de diversa consideración. El alcaide de ese recinto penal, Mario Benítez, nos entregó detalles de lo que fue este altercado. Efectivamente el día de hoy, al mediodía, una pelea entre varios internos. Tenemos constatados cinco internos con lesiones de diversa consideración. Todo indica que la riña fue con objetos cortopunzantes y contundentes, debido a las lesiones que presentan, lesiones del tipo cortante sin compromiso de gravedad hasta el momento y algunos internos con lesiones con objetos contundentes. Esta riña se habría producido al interior del taller de mueblería, a lo cual el personal se percata de esto y logra identificar los internos participantes. Y estos han sido derivados actualmente, se encuentran en el hospital local de Puerto Aysén. Según el comunicado remitido ayer en la tarde por Gendarmería de Chile, ninguno de los internos lesionados está con riesgo vital, pese a que habría uno que sufrió heridas bastante graves en uno de sus pulmones, pero no estaría, reiteramos, con riesgo de muerte, según el reporte de la institución carcelaria. Vamos ahora a otro frente informativo. Ayer acá en Coyhaique se presentó, se inauguró, cualquiera de los dos conceptos es válido, un inmueble ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda que va a servir como CREAD, que es una casa de acogida para menores y adolescentes vulnerados en sus derechos, con una capacidad para atender a 20 niños, niñas y adolescentes. Esta actividad contó con la participación de la directora nacional de Sename, Solange Huerta, y también de la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Alicia Araneda, a quien escucharemos luego de que se entregaran antecedentes, por cierto, de la habilitación de este inmueble para funcionar como un lugar de resguardo para menores vulnerados. Entonces vamos a tener un centro donde podamos atender a los niños infectores de ley que son vulnerables y eso nos va a dar a nosotros, a los jueces y familias, sobre todo, el apoyo que necesitamos para la protección, que es lo que queremos todos como estamos. Bien, pues sobre este mismo tema, la intendenta Karina Acevedo destacó el cumplimiento de esta medida que era parte del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y la importancia que va a tener este inmueble para garantizar precisamente la estadía de menores vulnerados. Es decir, sí a un programa que se instale en la región de Aysén para futuro tener sus dependencias propias. Pero además de esto hay algo súper importante, si bien está la voluntad de la presidenta para poder tener este programa acá, los recursos para poder implementarlo, que son más de mil millones de pesos, está también la voluntad de la gente, de la localidad, de quién estamos acá y la voluntad entre todos de poder llevar este gran programa en conjunto. Llegar a arrendar una casa en Coyal que no ha sido fácil, ha sido un trabajo arduo de conversaciones, de diálogo, de entender además que el trabajo con nuestros jóvenes que son vulnerados es una tarea que tenemos todos como sociedad. Y por supuesto la directora nacional de SENAME, Solange Huerta, que asistió también a esta ceremonia, relevó la importancia que va a tener a futuro el contar con un CREAD definitivo y que obviamente y por tres años se va a implementar en ese inmueble arrendado. Y nos alegramos que a partir del día de hoy ya empezamos a habilitar esta propiedad que cumple todos los requisitos que nosotros hemos visto en términos de cómo debemos generar las mejores condiciones de atención para los niños que han sufrido vulneraciones graves de derechos. Es una casa muy amplia, con mucha luz, con muy buenas condiciones, que nos van a permitir ahorrar de verdad una vida familiar a los niños que han tenido historias de vida tremendas y que es lo que hace que hoy día se encuentren en el sistema proteccional, en una residencia. Yo quiero destacar particularmente en esto el compromiso de toda la región, de las autoridades de la región, representadas en este caso por la Presidenta de la Corte de Apelaciones, por la señora Intendenta, por la Directora Regional del Servicio y también por el CEREMI, porque este es un esfuerzo que se concreta por el compromiso de todos y de todas como co-garante de los derechos de los niños. Muy bien, pues dejamos atrás lo que fue la inauguración de este inmueble que va a funcionar arrendado por tres años como CREAD Para pasar a otro frente noticioso, la fruticultura, a través de un programa financiado con recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, el PETSE, el Ministerio de Agricultura está ejecutando una iniciativa tendiente a establecer huertos con frutales menores en distintas localidades de la región de Aysén. Al hacer una evaluación de esta iniciativa, el CEREMI de esa cartera, Horacio Velásquez, destacó que ya son más de 10.000 los kilos de fruta que se han podido comercializar gracias a este proyecto. La fruticultura tiene que entenderse como un rubro que es potente acá en nuestra región y es una muy buena alternativa para ir diversificando los distintos rubros que se pueden hacer en los predios y además posee un mercado que se puede ir expandiendo y que representa un muy buen negocio para las familias de los sectores rurales. Nosotros con esta iniciativa esto ha sido todo un éxito porque nosotros hasta el momento el Ministerio de Agricultura y junto con sus productores llevamos más de 10.000 kilos de fruta puestas aquí en el mercado local, esperamos que la próxima temporada sean 15.000 kilos más de fruta y así vamos a tener un total de 25.000 kilos de estos frutales menores que estarán a disposición de los consumidores, frutas que son de muy alta calidad producida por nuestros campesinos y contribuyen sin duda a una manera de ir mejorando los ingresos de las familias campesinas de nuestra región. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-23-5010, Coyhaique Bien, continuamos, vamos a volver ahí con un primer plano, ahí estamos Continuamos con las noticias porque, bueno, siempre la designación de autoridades de confianza del futuro gobierno generan reacciones En el caso del gobernador de la provincia general Carrera, Pedro Durán Ivanov, con quien conversamos el día de ayer, también hubo reacciones, el alcalde de la principal comuna de esa provincia, Ricardo Ibarra, alcalde de Chile Chico, se refirió precisamente a la designación de quien ya en el gobierno anterior de Sebastián Piñera ocupó ese mismo cargo Como alcalde lo que yo deseo solamente es que este equipo le vaya bien, más allá de los análisis políticos, de la trayectoria o las competencias profesionales que tengan, creo que hay que esperar que se instale el nuevo gobierno, ver cuál es su programa de desarrollo regional, cuál es su programa de inversiones locales y una vez ahí empezar a establecer mesas de trabajo Bueno, una crítica que deslizó Ricardo Ibarra respecto a la actual gobernadora María Rivera Yáñez, militante demócrata cristiana, es que nunca se reunió con ella para precisamente abordar los temas vinculados al desarrollo de la comuna de Chile Chico y de la provincia general Carrera Lo que nos ha faltado este año, durante todo el último año de gestión de este alcalde al menos, nunca tuvimos una reunión de trabajo con la actual gobernadora, con su equipo de trabajo y eso es imprescindible en un futuro gobierno tenerlo porque eso de alguna forma marca las líneas de desarrollo que vamos a tener en conjunto con la mirada que tiene el gobierno nacional, regional y con la mirada que tenemos como gobierno comunal Y finalmente el propio Ricardo Ibarra señaló que junto con desearle éxito al nuevo gobernador lamentó que se haya finalmente optado por nombrar en esas funciones solamente a hombres apartándose un poco del concepto de equidad de género La designación de los gobernadores no se ve la equidad de género que siempre estamos debatiendo y diciendo que tiene que ser como equitativo, aquí vimos cuatro gobernadores ninguna mujer, no sé cuál sería el criterio de su elección pero lo tomo con mucho respeto en realidad aquí hay facultad absoluta del presidente de la república en ese sentido no tenemos por qué hacer ninguna objeción, solamente reiterar lo mejor deseo que les vaya súper bien Bien, pues dejamos atrás esta noticia relacionada con el nombramiento de Pedro Durán Ivanov como gobernador de la provincia General Carrera para ir a otro tema que está generando muchísima controversia y que se relaciona con las protestas violentas que protagonizaron trabajadores y trabajadoras del mar de Puerto Aguirre y otras localidades que congregados precisamente en esta última localidad, bueno las emprendieron en contra de la capitanía de Puerto, una repartición de la armada hasta donde llegaron lanzando piedras, destruyendo ventanales, agrediendo también a los funcionarios de la armada que se desempeñan en ese lugar, fue necesario reforzar también la seguridad, se enviaron funcionarios de las fuerzas especiales, de carabineros y todo generó por supuesto mucho mucho escosor, vamos a escuchar al gobernador marítimo de Aysén, Sergio Valenzuela quien entregó un reporte de lo ocurrido con su gente allá en Puerto Aguirre Resultaron cuatro personas con lesiones leves, esperamos que esto ya decante, termine nosotros como autoridad marítima, nuestro deber es otorgar el Estado de Derecho en los lugares que nos compete como autoridad marítima, entiéndase, muelles, rampas y sectores donde los buques tienen que realizar sus actividades de forma normal y para eso nosotros estamos designados Bien pues y las reacciones del gobierno también fueron bastante duras, la intendenta Karina Acevedo Aguat se refirió a las demandas de los dirigentes de Puerto Aguirre quienes inicialmente habían enviado un listado de 181 beneficiarios y a último momento ampliaron esa cantidad, escuchemos lo que dijo al respecto la primera autoridad regional. Hemos estado en conversaciones permanentes ya hace un buen rato con todos los dirigentes de Puerto Aguirre hemos ido conversando y dialogando de los compromisos acordados y cómo ha ido evolucionando este proceso, el día lunes en la tarde les comunicamos el traspaso de los fondos y los recursos a sus cuentas RUT, cuentas RUT que fuimos colaboradores para que ellos puedan obtener sus cuentas RUT, de la misma forma colaboramos para que ellos puedan tener su seguro y poder ocupar las embarcaciones en su habitual de trabajo. Sin embargo ayer a última hora como a las seis de la tarde nos envían un petitorio exigiendo sumando a 51 personas más de las que ya se han cancelado para pago inmediato hoy día a las 12 del día. Bueno y como las cosas estaban así naturalmente la madrugada de ayer hubo protestas, manifestaciones, hubo agresión, ataque de los pescadores a funcionarios de la armada y también esto fue condenado por la primera autoridad de Aysén. Lo que aconteció alrededor de las cinco y media, seis de la mañana, no lo aceptamos, no es prudente y esta escalada de violencia que han sostenido para algo que ya hemos conversado, que hemos dialogado y que hemos dado muestra del compromiso que se ha ido cumpliendo. Lo que pasó con la Capitanía de Puerto, los fuertes enfrentamientos que tuvieron con los marinos, que no son más de 10, dicho sea de paso, y carabineros no son más de 5, no tiene comparación con 100 personas que estén invadiendo, golpeando y apedreando la Capitanía de Puerto porque se iba un buque privado que estaba en torno al muelle. Esto no lo aceptamos, nosotros tenemos que dar gobernabilidad y dar gobernabilidad hasta el último día en todo el territorio de la región de Aysén y por lo tanto vamos a tomar las acciones legales pertinentes a quienes resulten responsables por estos demandes de servicios públicos como es la Capitanía de Puerto. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Riel y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-2350-10, Coyhaique. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Bien, al finalizar algunos tips, como por ejemplo la ceremonia de cambio de gobierno que se va a realizar por supuesto a propósito de la asunción de la administración de Sebastián Piñera, se va a efectuar la tarde del domingo a las 16 horas en el edificio del gobierno regional de Aysén. Así que vamos a estar por supuesto cubriendo a través de nuestro departamento de prensa esa actividad y al lunes estaremos con los detalles, con los pormenores de lo que va a ser esa actividad. También queremos contarles que este fin de semana en Villa Cerro Castillo hay una actividad que se llama Rockfest, es una iniciativa desarrollada para los amantes de la escalada en roca, van a haber por supuesto cientos de deportistas amantes de este deporte desplegándose por los murallones, por los cerros que colindan con la localidad de Villa Cerro Castillo, así que es una bonita actividad para que ustedes puedan viajar a ese poblado y disfrutar naturalmente un fin de semana diferente. Así que de esa manera estamos también mostrando que la temporada de turismo todavía no culmina, hay actividades que quedan por desarrollar en las diferentes localidades y hay que aprovechar obviamente estos espacios para poder conocer, digo, lo que se está realizando en los territorios. Y contarles también que mañana viernes en el Centro Cultural de nuestra ciudad se va a presentar un documental que habla del aporte cultural de los migrantes en nuestra ciudad capital regional. Es un documental que se llama Raíces que Migran y que se va a exhibir por supuesto de manera gratuita mañana en el Centro Cultural de de nuestra capital regional. Así que ahí también hay una alternativa para que ustedes puedan conocer un poco lo que están haciendo las comunidades migrantes en el ámbito de la cultura acá en la región de Aysén. Bien, llegamos al término de nuestro informativo. Queremos agradecerles como siempre su compañía, comentarles que todo lo que pase de ahora hasta las siete de la tarde estará por supuesto como contenido en nuestro espacio Punto de Vista que parte a las siete de la tarde y que los invitamos a ir por supuesto a través de www.radio45.cl. Como siempre un cordial abrazo para ustedes que nos sintonizan en nuestra emisora y también para los seguidores de la Radio Paraíso en el 90.9 y de la Radio Sol Austral de Chile Chico en el 97.7. Muchas gracias por acompañarnos hasta la tarde algunos, hasta mañana a los otros y otras. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430, ventas arroba.market.cl Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva.